Ya estamos en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya. Vamos a mencionar pero no les puedo mostrar. Porque pues los usuarios operadores tienen información privada de sus redes. Entonces como lo mencionaba al inicio Diana, el módulo, el visor de espectro está compuesto principalmente por cuatro módulos. El módulo de ocupación de espectro que nos muestra todo lo que está actualmente asignado en Colombia. Bien, además nos muestra la información de los canales que están siendo reportados por los dispositivos de espacios en blanco, que a pesar de que no corresponden a una asignación como tal, es información sobre el uso de espectro en uso libre, que la información la tenemos en la ANE y pues se puede consultar en esta sección. Bien, el módulo de microondas, donde podemos igual ingresar a ver la ocupación de enlaces microondas en Colombia o hacer el cálculo de interferencias. Radiodifusión sonora, donde podemos ver específicamente todas las estaciones de radio que están asignadas. La planeación nacional de radiodifusión sonora, el plan técnico y lo que está proyectado. Podemos hacer también ejercicios de simulación y finalmente el módulo que lanzamos recientemente, que es el módulo de cubrimiento, en el que se puede observar la ocupación de las estaciones de cubrimiento y hacer ejercicios de simulación. En esta otra sección, que es la sección general, tenemos la información de referencia. Aquí encontramos todos los documentos que se pueden consultar en cualquier momento, donde ustedes encuentran manuales, videos, los anexos técnicos, toda la información que pueda ser útil para las otras herramientas. Entonces, cualquiera de estos enlaces o documentos que se requieran, se pueden descargar haciendo clic en el ojo. Y finalmente, este historial de versiones es una sección informativa, pero que también tiene importancia en cuanto a que esto que les estoy explicando hoy puede que cambie. Bien, pues tratamos de no hacer cambios muy agresivos o bruscos, pero si encuentran algo diferente en esta sección, pueden encontrar todo lo que se ha incluido en cada uno de los módulos desde su lanzamiento. Ahora, el módulo de ocupación de espectro. Esto lo vamos a explicar principalmente en seis pasos. Entonces, esperamos a que cargue la información. Son unos segundos. Tengamos en cuenta que se está trayendo toda la información de lo que está asignado actualmente en Colombia en cuanto a enlaces, estaciones y demás. Aquí podemos ver los tipos de uso. Enlaces microondas, estaciones de radiodifusión sonora, estaciones de cubrimiento, estaciones de televisión digital terrestre y finalmente lo que les mencionaba, los dispositivos de espacios en blanco. En este segundo paso tendríamos que seleccionar el ámbito geográfico que queremos observar en el mapa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar todo Colombia o podemos seleccionar un departamento o si me interesa algún municipio específico. Si conozco el nombre lo puedo buscar en esta sección o puedo pues hacerlo de esta manera de ir desplegando cada una de las opciones y hacemos clic en filtrar. Entonces, en estos tres primeros pasos nos traemos la información, digamos, depurada para lo que nos interesa. Entonces, vemos cómo se resaltan los ámbitos que yo seleccioné. Colombia, Santander y Pamplonita creo que fue que seleccioné sí. ¿Qué vemos también? En el mapa se despliega la información agrupada por clústeres. Estos clústeres nos indican cuántas estaciones están en cada uno de los círculos. Entonces, el círculo rojo significa que hay más de 50 estaciones, naranja entre 21 y 50, y así cada uno de los círculos hasta llegar a la unidad mínima que es una estación. Las estaciones en los enlaces microondas tienen forma de triángulo o de punta de flecha, indicando la dirección en la que se establece un enlace. Si yo hago clic sobre cualquier estación, aparece esta ventana donde salen todas las características técnicas que fueron autorizadas para esa estación. Y vemos aquí varios botones. Entonces, podemos ver el enlace. Aquí nos dibuja cómo está su conexión y está conectada con este grupito de 49 estaciones. Si hago clic aquí en la mira, puedo ir al otro extremo, pero como pueden ver aquí en la parte de abajo, me dice que ahora veo. Esta es la estación 43 de 49 que estaba viendo. Entonces, bueno, me devuelvo al extremo en el que estaba. Y una cosa que implementamos ahora, que es nueva, y que creo que va a ser de mucho interés para todos, es este perfil del terreno. Entonces, para este enlace específico, podemos ver que tiene línea de vista. Y pues aquí vemos el elipsoide de la zona de Fresnel. Para poder tener una idea de qué tanto se está. Por ejemplo, aquí vemos que hay un obstáculo, pero el porcentaje en el que está obstruyendo, pues es suficiente para que el enlace funcione. Toda esta información la podemos ver, como les mencioné hace un momento, con un usuario público. Sí, por ejemplo, me voy al otro extremo donde teníamos 49 estaciones y empiezo a navegar con estas flechas. Y quiero ver específicamente este enlace que creo que, no sé, estaba buscando esta frecuencia y encontré la estación que me interesa. Quiero ver la información en el mapa, en la tabla, perdón, en la tabla que tengo aquí abajo. Hago clic aquí en esta, en esta malla. Y vemos cómo se dirige, se resalta la información del enlace que seleccioné. Bueno, entonces, está la información aquí agrupada en esta tabla, organizada de manera que ustedes pueden ver por banda, el ancho de banda, polarización, o por los diferentes parámetros que tiene un enlace. Pero esta tabla, tratamos de hacerla dinámica para que ustedes lo puedan trabajar, para que puedan trabajar la información de forma más ágil y más didáctica. Entonces, por ejemplo, yo puedo organizar la información por bandas. Puedo filtrarlo. Si ven aquí, hay un icono con forma de filtro con un color más clarito. Entonces, le hago clic ahí y veo cómo me aparecen todas las bandas de los enlaces. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, los enlaces que hay en 8 gigas. Filtro la información y lo que estoy viendo, había seleccionado también 26 gigas cuando estaba haciendo el ejercicio. Se filtra la información aquí en la tabla y lo que estoy filtrando acá en la tabla se va actualizando en el mapa. ¿Qué más puedo hacer? Puedo organizar, por ejemplo, yo quisiera ver los enlaces de menor a mayor distancia. Entonces, tenemos enlaces de 640 kilómetros máximo en la banda de 8 gigas. O puedo filtrar por rangos de frecuencia. Entonces, no me interesa ver todos los enlaces de 8 gigas, sino de pronto los de alguna tabla específica. Entonces, funciona igual. Aquí en la lupa tengo estas opciones para los campos numéricos. Tengo la opción de quiero buscar una frecuencia específica o puedo buscar un rango de frecuencias. Entonces, por ejemplo, 8,412. Aquí vemos todas las estaciones. Bueno, todos los enlaces en los que por lo menos una estación está utilizando esta frecuencia. Listo. Si, por ejemplo, ya quiero devolverme, puedo borrar todos los filtros que tengo aplicados. Y ya está. Esta información que está en esta tabla de Excel se puede exportar. Se puede exportar en un formato de Excel haciendo clic en este icono. También podemos ver la información en diferentes reportes. Son reportes básicos y preestablecidos en donde podemos, por ejemplo, organizar la información de forma, por departamentos. O si yo quiero ver específicamente estos, la información en el departamento, vemos cada uno de los municipios cuántas estaciones tienen. Listo. Esa misma estación, esa misma información la podemos ver por bandas. Entonces, para cada una de las bandas vemos cuál es la ocupación. Entonces, aquí vemos que la banda de 23 gigas tiene 3,941 enlaces, mientras que la banda de 8 gigas tiene 2,489. ¿Qué más podemos hacer con esta información? La podemos exportar a una imagen o a un PDF con estos íconos. La información la podemos ver en forma de clústeres o en forma de mapa de calor. Es solo para la forma como ustedes consideren más conveniente analizar la información. Nos podemos devolver simplemente desactivando la opción de mapa de calor. Y finalmente, podemos exportar la información a una imagen o exportarla a un PDF. Los operadores aquí tienen otra opción que es un ícono con forma de llave que les permite ver esta misma información de las tablas de Excel para sus expedientes. Es decir, ven su número de expediente, su número de red. Y pueden, pues, utilizar estas funcionalidades que ya tenemos implementadas en el visor para analizar sus propias redes. Y finalmente, en esta sección, en la parte superior de la derecha, encontramos estas funcionalidades. Aquí pueden consultar el manual de usuario para el módulo de ocupación. Tenemos esta funcionalidad que permite ubicar un marcador en cualquier parte del mapa. Seleccionar un radio máximo de 250 kilómetros. Bueno, pongamos 200 kilómetros. Aquí vemos cómo se va actualizando el círculo de lo que me va a traer. Y hacemos clic en filtrar. Entonces, de nuevo, todo lo que estoy actualizando en el mapa se actualiza en la tabla. Y aquí puedo ver alrededor de esa ubicación específica que me interesa por alguna razón todas las estaciones que hay y sus conectantes. Entonces, podemos ver, por ejemplo, este triángulo en esta zona donde decimos, bueno, esa estación está fuera del círculo, pero es porque, como podemos verlo acá, su conectante se encuentra dentro del círculo de las estaciones que estoy incluyendo en la búsqueda. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer un filtro por frecuencia. Funciona de una forma similar. Lo que pasa es que, además de colocar la ubicación del marcador en la zona que me interesa, puedo ingresar también las coordenadas específicas y puedo buscar lo que habíamos hecho hace un momento, la frecuencia de 8.412. Con un ancho de banda, creo que esa tabla es con anchos de banda de 14 megas. Y hacemos clic en filtrar. Listo. Entonces, aquí vemos todos los enlaces cuyas frecuencias son específicamente esta o que los canales de alguna manera se traslapan y, por lo tanto, estarían haciendo un uso co-canal de estas frecuencias. También podemos traer la información de este mismo canal y hasta tres adyacentes. Listo. Y una funcionalidad que se implementó recientemente que creo que también puede resultar de interés es que haciendo clic en Shift y seleccionando un recuadro, hacemos un zoom mucho más sencillo trayendo la información que nos interesa. Esto sería... Ah, bueno. Y finalmente, en este botón podemos ver las diferentes capas que están implementadas. porque de pronto ustedes quieren exportar este mapa pero está muy oscuro y por los colores prefieren utilizar algún otro o pueden incluir este... esta capa que incluye esta misma vista más las etiquetas de los lugares. Entonces, pues la invitación es que... es a que exploren el... la herramienta y si tienen alguna duda o algún aporte, alguna mejora que les parezca que se puede implementar, nos lo pueden decir. Ahora vamos con el... el análisis de enlaces microondas. antes de... de entrar ya... Joana, discúlpame... discúlpame antes de que entres a... a esta parte de enlaces microondas. Eh... quería comentarles primero que en el chat acabamos de compartir un enlace para una encuesta dado que para la Agencia Nacional del Especto es muy importante conocer la realimentación que ustedes tengan frente a estos eventos. Y segundo, los invitamos también a hacer las preguntas que ustedes requieran a través de nuestro chat para que al final de la capacitación, Joana pueda atender las preguntas. Es importante que las vayan enviando a medida que van surgiendo las dudas durante la capacitación. Gracias, Joana. Gracias, Joana. Bueno, sobre el... los cálculos de interferencias en el módulo de microondas. Permítanme, vuelvo a compartir mi... la presentación. Gracias, Joana. Listo. Entonces, lo que acabamos de ver en el módulo de ocupación ingresamos el tipo de servicio, el tipo de uso que se quiere observar en el mapa, el ámbito geográfico. Hacemos clic en el botón filtrar. Ese paso es importante porque a veces se olvida. Luego, vemos las herramientas que se pueden encontrar. Entonces, al hacer clic sobre cualquier estación, la información de la estación específica. Los botones que tenemos en la parte izquierda de la tabla, entre los que se encuentra, el de la llave con la información privada y las cuatro funcionalidades que les mencionaba donde está el manual, el buscador por distancia, el buscador por frecuencia y las diferentes capas del mapa. Listo. El módulo de microondas. Lo que ustedes deben hacer es básicamente descargar un formato, diligenciarlo, cargar el formato. ¿Sí? Con los botones que tenemos acá. ¿Qué es lo que hace el visor? El visor va a verificar que la información que está diligenciada sea correcta. Por ejemplo, que las coordenadas se encuentren, sean valores numéricos dentro de ciertos rangos porque ustedes saben que los minutos, por ejemplo, son valores enteros entre 0 y 59. Igualmente, con los segundos, hace un control también porque tenemos la información de todos los enlaces que están, que han sido históricamente cargados en la base de datos y sabemos que hay valores típicos. Entonces, si la información no está diligenciada correctamente, les va a generar un error. En caso de que se genere un error, no se puede hacer la simulación. O sea, un error básicamente es algo que no permite hacer un análisis técnico. Las advertencias, en cambio, es información que también les invitamos a que la revisen porque puede ser, puede indicarles que hay un error en la información que están colocando. Entonces, por ejemplo, colocaron la potencia en realidad en DBs, en DBMs y la querían y se debe ingresar en varios. Entonces, esos rangos son bastante diferentes y pueden detectar ese error de diligenciamiento desde esta etapa. Les va a simular, sí, pero, de nuevo, es importante llenar toda la información y, bueno, más adelante les comento acerca de la información administrativa. Luego, después de hacer esas validaciones de la información ingresada, vamos a revisar cómo se comportan estos enlaces que están proponiendo con respecto a todo el universo de lo que está asignado. Entonces, aquí vemos tres engranajes. Uno azul, que era un enlace que ya existía alegremente en Colombia y dos enlaces propuestos. El verde puede funcionar con el enlace azul, sin embargo, el naranja no, porque lo interfiere y es interferido. O sea, ambos no pueden girar al mismo tiempo. Esa es como una analogía. ¿Cómo se hace para definir si interfiere o es interferido? consideramos a partir de la ubicación de cada una de las estaciones que están ingresando una distancia de enlaces que se van a tener en cuenta. Tenemos en cuenta el IRF, la diferencia entre la portadora y el ruido y las interferencias que se están generando, el rechazo de polaridad cruzada y otro tipo de información. Después de analizar todo esto, podemos determinar si el enlace interfiere o es interferido, pero hay otra cosa que tenemos en cuenta. Si están analizando una modificación de un enlace de una red, pues, la herramienta ya sabe cómo está actualmente asignado ese enlace y no necesariamente lo va a analizar. ¿Cómo así? Entonces, yo tengo un enlace que ya tengo asignado, del que ya tengo una autorización y únicamente le estoy actualizando la dirección. Entonces, ya ese enlace se había analizado previamente. Entonces, para optimizar el cálculo, determinamos que no requiere el análisis completo y su resultado va a ser desconocido. En caso de que sí requiere el análisis entonces, miramos cómo se comporta con respecto a la asignación, si interfiere o si es interferido. Si alguna de estas dos preguntas es que sí, si interfiere o si es interferido, el resultado que les va a salir es que el enlace es inviable. Si ni interfiere o es interferido, el resultado de previabilidad del enlace es viable. Listo. Ahora, ¿qué pasa? En los expedientes se pueden agrupar diferentes enlaces en una misma red. ¿Qué hacemos acá en la Agencia Nacional del Espectro? Ese grupito de enlaces tienen que ser todos viables para que la red sea viable. ¿Por qué? Dentro del análisis que hacemos acá, nosotros no podemos determinar, bueno, si el enlace 1, 3 y 4 era viable, le vamos a decir únicamente que el enlace no es viable porque finalmente pues ustedes no van a poder configurar estos enlaces de esta manera en sus equipos, por ejemplo, o tal vez sí. O sea, eso en realidad no, esa decisión no la podemos tomar desde acá. entonces por esta razón el resultado se analiza que tiene que ser todos los enlaces de una red tienen que ser viables para que la red sea viable. Si por lo menos un enlace de la red no es viable, el resultado de la red es parcialmente viable y si ningún enlace de la red es viable, entonces la red es inviable. Inviable, perdón. Además de lo que les acabo de mencionar, la herramienta hace otros cálculos. Entonces calcula la distancia del enlace que están proponiendo y ¿para qué hacemos ese cálculo? Resulta que en el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias hay unas distancias mínimas sugeridas para los enlaces. ¿Por qué? Porque se hace un uso más eficiente del espectro. ¿Ustedes pueden proponer un enlace más corto que esa distancia? Sí. Lo que pasa es que eso les puede implicar un pago de contraprestación mayor. Pero finalmente aquí lo que hacemos es mostrarle al usuario si cumple o no cumple cada uno de esos enlaces para que antes de presentar la solicitud ya sepa o pueda calcular el cobro. La línea de vista. Entonces como nosotros estamos utilizando la información de la elevación del terreno podemos saber si el enlace tiene línea de vista o no desde que lo están simulando. Entonces como les decía esa información puede resultar de interés para ustedes no les va a afectar el análisis de la viabilidad técnica porque finalmente lo que presente lo que llega aquí a la ANE se analiza con los parámetros que ustedes envían. Aquí pueden verificar el perfil de elevación como se los había mostrado funciona en el módulo de ocupación y también lo pueden ver más adelante les voy a mostrar se puede utilizar esta misma funcionalidad en el módulo de microondas. Calcula la degradación del umbral es decir todos los enlaces que están alrededor de de mi enlace como afectan mi enlace y hace el cálculo a nivel global o sea todos esos enlaces versus mi enlace en el punto A y en el punto B además pues les complementa la información sobre cuál banda y cuál tabla del SENA están utilizando y finalmente para poder interpretar el resultado que les está generando el visor de espectro se construyó un ID este ID se hizo concatenando el código de expediente el número de red que se está diligenciando la cantidad de enlaces lo que les decía podemos tener una red con cuatro enlaces y para cada uno les va a decir ese es el 4 1 4 2 4 3 y 4 4 para poder identificar cuál fue el enlace que fue viable y cuál no listo sobre el anexo técnico el anexo técnico contiene toda la información de los parámetros que se requieren analizar en este caso para la previabilidad pero también es el mismo que se utiliza para los procesos de selección objetiva en donde pueden descargar el anexo técnico en la página del Mintic gestión guionespectro punto mintic punto go punto com slash sg numeral hacen clic en el botón descarga de formatos para el PSO y seleccionan alguna de estas tres opciones el anexo 1 que corresponde a las redes nuevas es decir yo no tengo todavía ninguna ningún enlace ni ninguna red mi expediente va a ser completamente nuevo entonces tengo que diligenciar sí o sí redes nuevas o yo ya tengo cinco redes y quiero agregar tres entonces esa información la vamos a diligenciar en este formato el anexo 1 el anexo 2 es para modificación de redes ¿cómo se modifica una red? tenía cuatro enlaces voy a crear cuatro enlaces nuevos o tenía cuatro enlaces y voy a quitar dos ¿sí? voy a modificar algunos de los parámetros de mi enlace entonces resulta que la ganancia no era de 40 sino de 44 de base entonces se utiliza en estos casos el formato de modificación de redes microondas y finalmente si todo lo que si yo quiero cancelar los cuatro enlaces de los cuatro que ya tengo asignados estoy cancelando toda la red entonces para no diligenciar todos los parámetros de la red que quiero cancelar simplemente selecciono en el anexo tres ingreso el código del expediente y el número de red que quiero cancelar sencillo los tres bueno los dos primeros están compuestos por tres pestañas el instructivo donde tiene la indicación general para todo para cada uno de los parámetros en un momento se los muestro la información administrativa esta información a pesar de que dice que es aparentemente como un formulario que no no implica o sea usted se puede hacer el análisis en la información administrativa sí pero qué pasa si en la ANE cuando se radica una solicitud encontramos que esta información requiere alguna aclaración por alguna razón en la información que se diligencia en esta pestaña es el contacto que vamos a utilizar para enviar el correo de la aclaración y para contactarlos telefónicamente en caso de que se requiera finalmente el anexo que es el que contiene todos los parámetros listo entonces volvemos de nuevo acá listo entonces abrir el archivo de modificaciones como les decía tenemos tres tres formatos de solicitudes nuevas modificaciones y cancelaciones de redes en el instructivo están las definiciones de cada uno de los conceptos básicos que se utilizan en el en el formato las herramientas que se pueden utilizar para diligenciar los formatos dentro de los que se encuentra el SENA que contiene la atribución de Colombia la atribución de frecuencias en Colombia y es básicamente lo que ustedes deben consultar para revisar el par de frecuencias que se deben utilizar en un enlace además ahí pueden consultar las distancias mínimas recomendadas por el SENA o sea por la ANA el documento del SENA lo pueden descargar en un PDF ahí está el enlace y pues el visor de espectro encuentran la información general que es lo que les expliqué que es el formato de redes nuevas modificación de redes cancelación de redes y para el resto de pestañas o parámetros están las consideraciones que se deben tener en el momento de la del diligenciamiento y qué es lo que hacemos aquí con esta información en la ANE entonces qué pasa si la red la agrupan los enlaces los agrupan de una manera u otra cómo se hace el análisis lo que les explicaba toda la red tiene que ser viable para que el resultado sea viable todo eso está en este instructivo finalmente aquí en el anexo se colocan la información de cada uno de los parámetros del enlace en este caso pues ya tengo cinco redes prediligenciadas la red uno tiene dos enlaces con unas coordenadas que que se encuentran en los cerros y qué diferencia tenemos con los pso anteriores anteriormente se pedían hasta cuatro alternativas aquí pueden ver que en este caso únicamente se está solicitando una alternativa bueno entonces tenemos el primer la primera red que consta de dos enlaces la segunda red que consta de cuatro enlaces la red tres cuatro y las a la red cinco también consta de dos enlaces para que podamos ver los diferentes resultados que nos puede arrojar la la herramienta el el anexo de modificaciones tiene la estructura muy similar al de redes nuevas la diferencia es que aquí les va a pedir cuál es el código de trámite es decir si el enlace se va a agregar se va a modificar o se va a cancelar en caso de que se vaya a modificar o cancelar se debe incluir el distintivo de llamada en la información del distintivo la encuentran en sus expedientes y es para saber exactamente cuál es el enlace que se va a ver impactado por estos cambios en la en la base de datos listo entonces así vamos a hacer el cálculo de interferencias como les decía se diligenció la información del formato lo podemos seleccionar con esta opción de búsqueda o lo podemos arrastrar como les parezca más fácil de trabajar y luego hacemos clic en la torrecita con las antenas para simular listo entonces recordamos el visor validó la información en este caso no me mostró ninguna advertencia ni ningún error en caso de que eso ocurriera todo el listado de errores se puede descargar en un formato de excel listo aquí vemos que por ejemplo la red 1 decíamos que la red 1 tiene dos enlaces y el resultado de interferencia de cada uno de estos enlaces es que ni interfiere ni es interferido por lo tanto el resultado de privabilidad de red es viable en el caso de la red 2 vemos que tiene cuatro enlaces de los cuales los dos primeros el primero interfiere y es interferido el segundo enlace únicamente interfiere pero no es interferido por lo tanto como dos de los cuatro enlaces que propusieron no son viables el resultado de la previabilidad de red es parcial y finalmente estos últimos enlaces la red 3 4 y 5 son viables pero quiero que vean esto tiene línea de vista o no los primeros las primeras redes si tenían línea de vista los enlaces pero estos últimos no entonces a pesar de que el resultado de la previabilidad de red fue viable es importante que se revisen los demás cálculos que se están haciendo por parte de la herramienta para que ustedes puedan determinar que deben verificar listo calcula el el umbral de degradación construye la idea del enlace y el resto de la información es lo que ya se había diligenciado en el formato aquí pueden ver que por ejemplo el número de red sale en negativo es como una forma para identificar las redes nuevas con respecto a las que ya existían y en este caso es un expediente nuevo si el expediente ya tuviera tres redes entonces esta nueva red se identificaría con un número positivo bueno si para una modificación de de expediente listo al final calcula la tabla del senac y la banda que se está utilizando entonces tenemos los dos primeros enlaces que tienen están trabajando en la banda de 8 gigas la tabla 56 y estos cuatro enlaces de los cuales las dos primeras los dos primeros canales nos dieron no viables están utilizando la tabla 63 listo que más podemos ver si hacemos clic en el icono del mundo del globito vamos a una interfaz que es similar a la del visor de ocupación pero esta interfaz únicamente me está trayendo la información de las redes que estoy analizando entonces si me acerco acá como les dije hace un momento haciendo shift y acercándome puedo ver los enlaces con estas convenciones verde para los enlaces viables amarillo para los parcialmente para las redes parcialmente viables y rojo para las redes inviables entonces en este caso vemos que esta red es viable y podemos calcular su perfil de elevación listo ahora vamos a buscar acá podemos filtrar acá quiero ver lo que tuvo resultado parcial y quiero que me lo muestre en el mapa haciendo clic en el icono de mira entonces que hace este icono me despliega la información técnica y me muestra la ubicación entonces aquí podemos ver o verificar la línea de vista bueno este era uno de los casos en los que si era el resultado era parcialmente viable no tiene línea de vista pero entonces tenemos que verificar es cuál cuál es el enlace y pues empezar a mirar si podemos jugar con la altura de las antenas con las potencias o podemos cambiarnos de frecuencia y con esto les adelanto que hay una funcionalidad que vamos a implementar próximamente esperamos que sea más pronto que tarde para poder ver la información o sea no sólo obtener este resultado de viabilidad sino además incluir la disponibilidad de los otros canales de la misma tabla que ya sabemos que ustedes están interesados para trabajar entonces decíamos tenemos estos enlaces con con resultado viable pero sin línea de vista entonces vamos a verlos y vemos como efectivamente el enlace está totalmente obstruido entonces básicamente esto es todo con respecto al al visor de microondas el resultado de previabilidad que arrojó el visor se puede exportar en un archivo de excel porque nosotros sabemos que en los ejercicios utilizamos dos, tres, cuatro enlaces pero finalmente las solicitudes que ustedes analizan contienen muchísimos enlaces ustedes podrían aquí analizar todo su expediente qué es lo que deben tener en cuenta si ustedes ingresan con un usuario público se analiza incluso con respecto a lo que ustedes tienen asignado porque no va a identificar que es una persona de un operador específico quien está haciendo la simulación pero hay usuarios que sí tienen el rol de operador ese usuario se puede utilizar ingresando desde SAG hay un módulo que se llama visor de espectro los trae a esta vista y les permite hacer estos análisis pero con la vista de operador entonces como les decía las diferencias es que les permite ver su información privada y además el resultado de la previabilidad de estos enlaces se hace sin considerar una auto interferencia entre sus redes entonces si ustedes podrían analizar toda su red con respecto a todo lo asignado listo ¿hay alguna pregunta de pronto en el chat? si yo ya te leo la pregunta bueno nos pregunta bueno no era una pregunta frente a porque seguíamos viendo la presentación pero nuestra otra pregunta si en la simulación aparecen inviables las frecuencias pero en campo no se evidencia ocupada ninguna frecuencia ¿cómo se procede ante la ANE? bueno la asignación los permisos de asignación de espectro pues sorten todo un trámite desde que se solicita hasta que se autoriza después de que ya alguien tiene una frecuencia autorizada puede hacer el despliegue o no o puede que de pronto en el momento que se haga una medición en campo es importante saber que cuando se hace una medición en campo es básicamente la foto de lo que está ocurriendo en ese momento entonces por ejemplo hay operadores que le hacen mantenimiento a sus estaciones están haciendo alguna migración acaban de cancelar el enlace y todavía no ha salido el permiso o ese es un enlace que utilizan como backup entonces no sé tienen la conexión permanente por fibra se cayó la fibra utilizan el enlace microondas puede ser ¿sí? hay muchas opciones por las cuales lo que uno ve en campo no corresponde con la asignación sin embargo lo que está asignado es decir lo que está autorizado se tiene que proteger sí o sí contra interferencias y es por eso que finalmente quien tiene la verdad de cómo se pueden comportar los nuevos enlaces es el análisis versus la asignación ok mil gracias Joana tenemos otra pregunta en el chat el módulo de simulación de interferencias está disponible para fines académicos bueno como les mencionaba la ventaja de este del visor de espectro es que cualquier persona cualquier ciudadano puede registrar su usuario y puede hacer estos ejercicios más adelante vamos a hacer vamos a implementar otras formas de hacer estos ejercicios de una forma más amigable porque principalmente nos enfocamos en la como en la en el cimiento en la base que era agilizar los procesos de asignación de solicitudes pero vamos a implementar un formulario más amigable para que se ingrese la información de un enlace específico puedan empezar a ver el enlace desde antes de simularlo cuando completen la información se simula incluso esto que ya diligenciaron para este enlace solito se puede exportar se va a poder exportar al anexo técnico con la estructura que está en la página del Mintic entonces para fines académicos o para fines no sé por curiosidad quiero empezar a hacer no sé a revisar cómo está el espectro o a hacer un ejercicio de interferencia lo puedo hacer sí con el registro y el uso de un perfil público ok mil gracias Johanna tenemos otra pregunta en este momento y es las simulaciones del visor de espectro tienen en cuenta la capa de clóter y de building bueno ahí cuando se hace un análisis de interferencias para proteger la asignación no se tiene en cuenta la capa de clóter ni la de building porque se tiene en cuenta el peor escenario entonces si nosotros por ejemplo utilizáramos la capa de vegetación sabemos que Colombia pues está cubierto en su mayoría por árboles pero cortan estos árboles y no actualizamos la capa a tiempo entonces ahora una interferencia que no vimos sí va a estar entonces es importante que que no se tenga en cuenta ni la capa de building ni la capa de clóter para el análisis de interferencia para un análisis ya de el diseño de un enlace si es importante tenerlo en cuenta claramente porque yo sí debo saber si a pesar de la vegetación y a pesar de los edificios el enlace va a funcionar pero pues no aplica para este para este caso ok yo a mil gracias si mi enlace es no viable ¿cómo puedo saber si hay otras frecuencias libres cercas cerca de las que presenté? listo en este momento con lo que tenemos implementado en el visor podríamos revisar con la capa en el módulo de ocupación ubicar un marcador ver qué es lo que tenemos asignado alrededor y empezar a revisar cuáles son los canales que quedan que podrían hacerse en el ejercicio de simulación simularlos y revisarlos también podría revisar la tabla del cenar específica y empezar a revisar canal por canal voy a proyectarla aquí en la en la pantalla entonces por ejemplo en el ejercicio estaba mirando el canal 1, 2, 3 y 4 me salió que el 3 y el 4 no son viables entonces podría empezar a mirar si el 5, 6, 7 y 8 si son viables sí y este ejercicio en el momento se puede hacer manual en la en front office cuando ya se va a radicar la solicitud ya está implementada o sea en SAGE ya está implementada una funcionalidad que permite identificar estos otros canales que están disponibles en la misma tabla lo hace haciendo los cálculos que tenemos en el visor y ese resultado más adelante si queremos incorporarlo en el en el en el visor ¿qué es lo que va a pasar? vamos a tener además del resultado de interferencia que vimos una pestaña adicional donde para los casos de los enlaces no viables les vamos a decir no sé el enlace 2, 1 de la red 1 fue no viable pero tiene estos otros canales opcionales ok mil gracias con este tema es importante siempre estar atento a las capacitaciones que citamos desde la agencia del espectro porque como decía yo se van a implementar funcionalidades adicionales y estas funcionalidades también de donde surgen de las preguntas que ustedes nos hacen en las capacitaciones de las consultas que nos hacen a través de las diferentes líneas de atención que tiene la agencia nacional del espectro recordemos que esta herramienta es para uso de todos los proveedores de la ciudadanía en general y por eso la importancia que entre todos la construyamos bueno tenemos bien para complementar lo que estaba diciendo anteriormente también quiero anticiparles que en la parte del cálculo del análisis de interferencia cuando hace clic en el icono del mundo más adelante vamos a implementar que no solo vean el resultado de sus redes sino que puedan por lo menos ver identificar visualmente cuál es ese enlace que los está interfiriendo o que es interferido por los enlaces propuestos ok muchas gracias los invitamos a que continúen haciendo sus preguntas en el chat ya que para nosotros también es muy importante poder atender las dudas que tengan bueno Joana vamos con la siguiente pregunta al realizar la previabilidad de mis enlaces con el visor puedo dar por hecho que al presentarme en un proceso de selección objetiva voy a obtener la viabilidad de mi requerimiento bueno como mencionaba al inicio el espectro es dinámico entonces algo que pude ver viable en ese momento ya en el momento en el que se hace el análisis puede en el análisis técnico de viabilidad puede que ya no sea viable lo más probable debo decirlo así por los resultados que hemos tenido es que si un ejercicio de simulación en el visor dio viable en el análisis técnico de viabilidad va es casi que 99.99% seguro que es viable pero si el resultado del visor fue no viable 100% seguro no va a ser viable en el análisis técnico porque o sea en realidad es una lotería muy grande con muy baja probabilidad que precisamente ese enlace que estaban interfiriendo o que era interferido lo modificaron para que ya no se interfiera o lo cancelaron entonces esa probabilidad es demasiado baja ok muchísimas gracias Johanna bueno tenemos acá una pregunta nos puedes decir a manera de conclusión los pasos para viabilizar un enlace antes de la respuesta los invito a que diligencia en la encuesta el enlace se encuentra en el chat vuelvo y les insisto para nosotros es muy importante conocer la percepción que tienen los diferentes agentes y todas las personas interesadas en los eventos que adelanta la Ana bueno el proceso de una solicitud actualmente el análisis de o sea la simulación con el visor es opcional no obstante cuando se presenta una solicitud ante el Mintic es decir ingresan al sistema de gestión de espectro con su usuario y su contraseña presentan la solicitud y cargan el anexo técnico se hace un análisis técnico de viabilidad con los mismos parámetros que tenemos configurados en el visor la información que presenta errores no se puede cargar la que presenta advertencias como les dije anteriormente se recomienda muchísimo que se complemente o que se revise pero se va a poder cargar todos los documentos que se cargan en esa solicitud tienen dos tipos de análisis el análisis administrativo que es el que realiza el ministerio y el análisis de viabilidad técnica que es el que realizamos aquí en la ANA cuando ya tenemos un resultado de viabilidad si toda la red pues por lo menos una de las redes es viable se genera un cuadro de características técnicas de red y se entrega el resultado al mintic si ninguna de las redes fue viable pues no hay cuadro de características pero igual hay una respuesta al mintic el mintic con el resultado de la viabilidad administrativa y técnica genera una resolución cuyo anexo es el cuadro y se notifica al operador para que apruebe la la información la resolución cuando ya se notifica el operador se complementa se completa el proceso de asignación de espectro cerrada perdón mil gracias bueno nos acaba de llegar otra otra pregunta pues está relacionada más con los tiempos que es un tema de ministerio pero pues igualmente podemos realizar una aclaración nos indican qué tiempo de respuesta se debe tener en cuenta para asignación de frecuencias entonces yo para que acá aclaremos los procesos de selección objetiva y las resoluciones que publica el ministerio para definir estos tiempos por favor vale como la función de la asignación de espectro está a cargo del ministerio es el quien define cuando se hacen estos procesos de selección objetiva el proceso de selección objetiva se se convoca mediante una resolución en la que tiene varios procesos manifestación de interés la presentación de solicitudes y finalmente la la emisión de resoluciones los tiempos en los que que transcurren desde que se radica la solicitud y hasta que se les emite la resolución están establecidos en el cronograma de la resolución que pasa puede que ese tiempo sea menor pero es el tiempo máximo en el que se les va a atender su solicitud de espectro sino que no recuerdo justamente cuál es el número de la resolución de este año si ya estamos buscando el enlace ya lo compartimos por el por el chat la resolución en todo caso en la página de mi tic en el sitio de procesos de selección objetiva ahí encuentran las resoluciones que anualmente como decía Johanna publica el ministerio en la cual se definen los diferentes ciclos de procesos de selección objetiva que se realizan durante el año bueno por el momento no tenemos más preguntas los invitamos nuevamente a que diligencien la encuesta que compartimos a través del chat agradecemos mucho la participación de todos los asistentes en este evento organizado por la ANE los invitamos también a estar atentos de nuestra página web porque ahí publicamos los eventos las próximas capacitaciones que se van a realizar frente al tema de visor de espectro dado que para la agencia nacional del espectro es muy importante el uso de esta herramienta porque es una herramienta a la cual tienen acceso todos los ciudadanos de forma totalmente gratuita como ustedes ven en la capacitación es una herramienta que es fácil de utilizar que no requiere conocimientos extremos en ingeniería entonces eso permite que sea fácil de utilizar esta herramienta entonces los invitamos a que puedan consultar la página para estar atentos a nuestras próximas capacitaciones igual también desde la agencia nacional del espectro les remitimos los correos para que puedan conocer la fecha hora exacta y los enlaces para las capacitaciones voy a darle la palabra a Joana que ya nos está compartiendo la página del sitio web donde se publica por parte del ministerio la información para los procesos de selección objetiva listo entonces el enlace ya se los compartimos en un momento en el chat aquí está la información general de todo del proceso de selección objetiva la última resolución que se expidió que fue la del 2012 y sobre los procesos vigentes está la resolución 251 de enero de 2022 en esta resolución es donde encuentran como les mencionaba el cronograma con el cual se establecen las fechas para los análisis administrativos para la presentación de solicitudes esas son las fechas que creo que son más importantes para que tengan en cuenta se hacen varios ciclos durante el año entonces tenemos actualmente estamos en el proceso en el corte 3 sí sí estamos en el corte 3 de microondas pero mientras nosotros estamos haciendo este análisis ustedes pueden continuar haciendo la solicitud de espectro y sería ya ingresaría para el corte 4 qué más les cuento también quería contarles que la página de la ANES actualizó y esperen un segundo hay una sección especial en la que no sólo encuentran directamente el visor sino otras características bueno yo creo que ya podríamos cerrar con la promoción de la actualización de la página de la ANES donde encuentran información complementaria para las diferentes herramientas de consulta ¿por qué no lo veo? arriba en la parte más de arriba está visor de espectro yo creo que no lo veo más abajo de estudio no debajo del cuadro ahí está la sección de visor gracias también los invitamos a que consulten nuestro canal de youtube ya que todas estas capacitaciones que se realizan no solamente en los temas de visor de espectro sino otras actividades que realiza la agencia nacional del espectro ahí pueden consultar nuestros vídeos para que puedan acceder en el momento que ustedes requieran bueno muchísimas gracias por la asistencia les recuerdo nuevamente diligenciar la encuesta y nos vemos en una próxima capacitación mil gracias joana muchísimas gracias por tu presentación gracias hasta luego feliz tarde chau 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 chau